Déjame intentar, déjame intentar, déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía Déjame intentar, déjame intentar Y las palmas arriba, arriba Esto es lo nuevo, te duro José Nozac, Pedro Kiroki Un aplauso para Marcela, para mis abuelos que están viniendo de Santiago Que llegaron hoy para esta cilada y para Luis Ahí va Ven, carnaza, a bailar Y las palmas arriba, a Mación, a ver Todos los hinchas de Boca, papá Los hinchas de River El grito de la chinchas Déjame intentar, robar tu corazón Me matan las ganas, me matan las ganas Déjame poder, robar tu corazón Y hacerlo muy mío, y hacerlo muy mío Y hacer que te olvide de amor en el pasado Y si estás conmigo, que nunca has amado Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar, déjame intentar Déjame llenar tu vida De ilusión y fantasía Déjame intentar, déjame intentar Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar, déjame intentar Déjame llenar tu vida De ilusión y fantasía Déjame intentar, déjame intentar Déjame intentar Flow no Frente el aplauso El aplauso, ¿dónde están? Y las palmas también Arriba, 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 arriba Y es para Es fin, para todos los cuervos Para que están presentes Para los amigos de mi hermano Un saludo para todos los chicos de Golpe y Villero Te llevo a mi mesa esa noche, no sé si me hizo mal, no sé No sé si me hizo bien, no lo sé Solo sé que ha cambiado mi vida, en el momento en que te eché tu mano Solo sé que ha cambiado mi vida, aquel instante en que nos huyamos No he dado tanto tiempo esperando este momento, estoy temblando de miedo Y no sé qué va a pasar, no tengo otro sentimiento, que igual tú lo estás sintiendo Ojalá que lo desviento, nunca ya no se salga Y solo con mirarte sé que tú eres la única que puede controlar mi vida Si me pides que camine, caminaré Si me pides que no cambie, caminaré Si me pides que te beses, quizás no La barra arriba Me comeré a besitos, nada más, desgastaría mis labios en tu piel Me comeré a besitos, nada más, de la cabeza no sé Las palmas arriba El grito de los hinchados ríen Los hinchados ríen Y el grito de las chicas bien fuertes Patito, Patito, tú estabas volando en una nube Cuando te vi volví a la realidad Pero otra vez tú me hiciste volar Pero ya no volabas solo Volaba una pista y caminaba Y era tu día con esos ojos Y hace sentir más enamorado Yo te he visto mucho miedo Si eres tú lo que buscaba Si eres tú lo que enelaba Así ya no puedo ver Ahora tan solo se pasa que no estés enamorada Que no estés ilusionada y me sepasó Y como dice un favor Y solo conmigo es que sé que tú Eres la única que puede controlar mi vida Si me pides que camine, caminé Si me pides que no cambie, caminé Si me pides que a veces, quizás no Y las manos están bajando a todo Te comeré a besitos la mamá Les gastaría mis labios en tu piel Te comería a besitos nada más De la cabeza a los pies Si me pides que no caminé, caminé Si me pides que no cambie, caminé Si me pides que te bese, quizás no Fuerte Y comería a besitos nada más Les gastaría mis labios en tu piel Y comería a besitos nada más De la cabeza a los pies ¡Feliz cumpleaños, Ramiro! ¡Las palmas arriba! ¡Cincia! ¡Muchísimas gracias, Pasión, por la buena onda, las chicas! ¡A los muchachos! ¡A todos los grupos! ¡Gracias por la banda! ¡A toda la gente! ¡Gracias! ¡Solado! ¡El aplauso bien fuerte! ¡Claro que sigue para Banda 1! ¡Gracias! ¡Bienvenido, Dani! ¡A todos los chicos! ¡Gracias una vez más a toda la gente de Pasión por la buena onda! ¡Estamos presentando nuestro nuevo material! ¡Lindísimo el tema! ¡Déjame intentar! ¡Estamos sonando en todas las radios, así que esperemos que les guste! ¡Buenos aplausos entonces para Banda 1! ¡Totita, seguimos con vos!